Buenos días, amigos y amigas periodistas, familias nicaragüenses en esos roles de conductores, pasajeros y peatones. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal de lunes 11 al domingo 17 de febrero del presente año. En el país ocurrieron 801 accidentes de tránsito. Resultaron 15 personas fallecidas. En 7 incidió el estado de ebriedad. 4 conductores, 3 de motocicletas y 1 de auto. 2 pasajeros de moto, 1 peatón y también resultaron 65 personas lesionadas. En comparación con la semana homóloga del año 2018, disminuyó en 1 las personas fallecidas, 120 colisiones y aumentó en 9 los lesionados. Con relación a la semana anterior de este año, aumentó en 2 los fallecidos, en 20 los lesionados y en 30 las colisiones. Los agentes de tránsito aplicaron 5.484 multas a conductores infractores de la Ley 431, de estos 100 en estado de ebriedad y 14 por exceso de velocidad. Las principales causas de la ocurrencia de los accidentes de tránsito, no guardar distancia, 230, desatender señales de tránsito, 119, invasión de carril, 105, interceptar el paso, 95 y giros indebidos, 91. Los vehículos más involucrados en estos accidentes, autos 293, camionetas 199, motocicletas 147, camiones 70 y buses 41. Los días y horarios de más ocurrencia, el sábado con 135, el viernes con 127, el lunes 125, en estos horarios tenemos el 48%. Y de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, 216, de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, 214. En 145 municipios no se registran fallecidos por accidentes de tránsito, víctimas, 15 fallecidos, 8 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Por sexo, 13 hombres y 2 mujeres. Por tipo de vehículo, 9 en motocicletas y en autos, camionetas y camiones, 2 cada uno respectivamente. Los departamentos más afectados, Managua con 5, Matagalpa con 3 y Chontales con 2. Las principales causas, 7, estado de ebriedad, 4, giros indebidos, 2, invasión de carril, por tipo de vías, 13 en carreteras, 1 en calle y 1 en caminos. Y nosotros continuamos con toda la comunidad, nuestro plan Salvando Vidas, nuestra campaña de prevención. 2.841 protagonistas de la prevención vial fueron objeto de seminarios. De estos, 2.367 conductores del nuevo título, agregar categoría e infractores de la ley 431. 473 miembros de la comunidad educativa, estudiantes y docentes. Mantenemos e incrementamos nuestros planes de seguridad vial. 983 puntos de regulación operativa con vallas y retenes en zonas urbanas y rurales de todo nuestro país. mantenemos la seguridad escolar en un perímetro de 400 metros en los horarios de entrada y salida de los estudiantes y docentes para garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad educativa. Los servicios policiales administrativos fueron 15.978 servicios administrativos, de estos 5.795 en kioscos, 8.703 en salas y 1.480 en la página web. Los servicios de mayor demanda, certificados de conducta, 10.731, inscripción en la página web, 1.591, renovaciones de licencia de conducir, 1.076 y certificados de accidente, 825. Y nuestras recomendaciones a todos en esos roles de conductores, en esos roles de pasajeros y peatones. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Respetar las señales de tránsito es respetar la vida. Antes de iniciar el viaje, revisar el estado técnico y mecánico de tu vehículo. Los peatones, ser prudente, observar a ambos lados de la vía antes de cruzar calles o carreteras. Buenos días, muchas gracias.